¿Ha sido notificado su gobierno acerca de todos estos procedimientos que se están llevando en torno a este proceso que, como usted dice, despertó todo este episodio de violencia que se lleva en Culiacán? No hay una nueva notificación. Nosotros estamos esperando, es decir, asumimos que la carta que envió en su momento el presidente López Obrador no ha sido suficientemente contestada. Pero es importante que se sepa que el canciller Juan Ramón de la Fuente, ayer me reuní con él por varios temas, tiene reuniones permanentes con el embajador de Estados Unidos. En las que se tocan distintos temas y, entre otros, pues hay esta solicitud que se ha hecho a través del propio canciller. Pero no hay una nueva respuesta.